¿Me gustan los hombres? ¿Eres muda? Soy, no, hablo. ¡Ay, ay! Gracias, Ernesto. Y como todas las semanas, estamos allí con ustedes, entrando a través de esa pantallita, a través de esa ventanita, a sus hogares, nada más y nada menos con el juego que más gusta a la familia venezolana. El ni sí, ni no y el bombero mojón. Pero en esta ocasión les tengo una gran sorpresa, una invitada no especial, especialísima, una invitada de lujo. Nada más y nada menos que la virreina, la hermosísima virreina venezolana del universo, María Ángel Ruiz. ¿Cómo estás, María Ángel? Muy nerviosa, muy contenta por la invitación. Bienvenida a Qué Locura. Gracias. Estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación. Para nosotros es un gran placer estar contigo acá en nuestro concurso. ¡Empieza! Para mí también es un orgullo estar aquí. Bueno, María Ángel, ya sabes las condiciones del concurso. No puedes decir ni sí ni no durante dos minutos. Si lo logras, te llevas un millón, un millón de bolívares que será destinado a una institución benéfica. Pero si no, te vas a llevar un gran balde de agua fría que te va a propinar nuestro... ¡Ay, cosa más bonita! ¡Mmm! ¡Va a tratar de hacer! Bueno, entonces, probemos. ¡Tiempo! ¿Estás lista para comenzar el concurso? Estoy lista. ¿Por qué no dicen nada? ¿Estás lista? Estoy lista. ¿De verdad que sí? Estoy lista. ¿Y esa muelita? Mira. ¿Es tu muelita? Es mi muelita. ¿De verdad que sí? Es mi muelita. ¿Eres reina? ¿O virreina? Eso dicen. Qué linda sonrisa tienes. Gracias. Ay, qué bella, qué hermosa. Gracias. ¿Eres casada? Soltera. ¿Te gusta el sexo? ¿Y las mujeres? ¿Te gustan las mujeres? Dime algo. Me gustan los hombres. ¿Eres muda? Soy... No, hablo. ¡Ay, ay! ¡Pérdite! 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 A ver, permiso, permiso, dime una cosa, María Ángel. ¿Qué te parece el agua? Está muy fría. La manguera del bombero, ¿qué te pareció? Te dejé hermosa. Sí, sí, sí. Ahora sí puedo decir sí. ¡Pérdite!